Amigos y amigas, amigos de Salinas y Magdalena Muy buenos días amigos que ahora se acompañan Y el saludo para los amores de la gente de la ciudad Buenos días amigos Y para los paisanos en Estados Unidos Nuestros saludos, nuestros abrazos para ellos Saludos a mis amigos de Provenciones Torres Saludos muchachos Amigos de La Ley, Aguacatá Saludos a mis amigos de La Ley, La Ley Aguacatá Amigos Selvin Amigos Selvin Ramos Amigos Selvin Ramos Amigos Selvin Ramos Pesanos allá en el norte, recuerda su tierra a nadar Su tierra querida y familia, jamás la podrán olvidar La vida en el rey Juanito amado, llegue Juanito rosa como es feliz Juanito rígido con grandes amigos, la sangre en la casa con salinas Yo tengo la aldea muy linda, en salinas y mandalenas El 21 de julio celebra, Santa María Magdalena Pesanos allá en el norte, recuerda su tierra a nadar Su tierra querida y familia, jamás la podrán olvidar La vida en el rey Juanito amado, llegue Juanito rosa como es feliz Juanito rígido con grandes amigos, la sangre en la casa con salinas Y para el payaso, arriba payaso Quitándose la cruda Manos de una vez, de una vez tiene cara de bono El payaso Payaso y su gorda Y la gorda de 500 libras Payaso, payaso Comparé el chum Comparé el chum Comparé el chum La super Tengo la aldea muy linda En salinas y mandalenas El 21 de julio celebra, Santa María Magdalena Pesanos allá en el norte, recuerda su tierra a nadar Su tierra querida y familia, jamás la podrán olvidar La vida en el rey Juanito amado, llegue Juanito rosa como es feliz Juanito rosa como es feliz Para el rey Juanito rosa como es feliz Y la vida en el rey Juanito rosa como es feliz Y la bola en el rey Juanito rosa como es feliz Tierra querida y familia, jamás no puedo olvidar La tierra del Juanito amado, feliz, feliz, tal cual como es feliz Juanito en esta forma de los amigos, la sangre de la nación con dos salinas La tierra del Juanito amado, feliz, tal cual como es feliz La tierra del Juanito amado, feliz, tal cual como es feliz Juanito en esta forma de los amigos, la sangre de la nación con dos salinas La tierra del Juanito amado, feliz, tal cual como es feliz La tierra del Juanito amado, feliz, tal cual como es feliz Juanito en esta forma de los amigos, la sangre de la nación con dos salinas Bienvenida Mariana, eso, amigo Jefferson, bienvenidos amigos Buenos días damas y caballeros, buenos días Con la música Unión Santerana Saludos a la cometa Kevin, saludos Kevin Una gallo es mejor, una gallo es mucho mejor Saludos para Sandra Torres Saludos paraлы en este caso Cuántos días drásticos, tal cual como es chino Busро실 una parte de los amigos, la sangre de nuestra salsa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saludos paisanos Que viva la feria, que viva la feria de Salinas Magdalena Para mis amigos de Producciones Torres Saludos muchachos Los amigos de la ley Le dedico a mi pueblo sin igual En su vida Le dedico a mi pueblo sin igual ¡Eso es la vida ¡Eso es la vida ¡Eso es la vida! 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 Saludos al amigo Aurelio Herrera Saludos a Estudar De Clasuna, saludos Saludos al amigo Rigo Azcá Saludos al amigo Sebas Morales Saludos al amigo Diego Real Saludos Para Héctor Manuel Pujil Castro Saludos a Estudar Saludos a Isabel Pela Saludos a Estudar Saludos a Sawyal Kola Saludos a Carlcones Saludos a Raul Kau�이 Saludos a Raul Kauwa Saludos a Israel Saludos a Raul Kauwa Saludos a Raul Kauw Wind Saludos a Evangelos Saludos a Daniel Pujil Castro Saludos a Raul Kauwant Saludos a Raul Kauwant Si quiero enborracharme, solo sé que de quererme Que desgraciades mi destino, lástima eres tan locas Pero ven, que de quererme, que desgraciado es mi destino Para de ver, que he contado que alcanzaste, perdida mujer Al dejar abandonado con todo mi querer Que he contado que alcanzaste, perdida mujer Al dejar abandonado con todo mi querer Saludos a todos los amigos de la sociedad De acá de Salinas Magdalena A la sociedad 2121 de junio A los amigos radicados salen allá en los Estados Unidos Saludos a todos Saludos a todos los amigos mecanís Привет Saludos a todos los amigos de ustedes Saludos a todos los amigos de Andalucía Al llegar a menudo Ayer blockad IV Sirudos a todos los griegos de la sociedad AlCent经 Música ¿Qué me sirve el tino? Es que quiere borracharme Solo sé que de quererte Que recién asociades mi destino Eres nueve y tan bonita Lástima te vean tan locas Eres como la campana Música ¿Qué puntada fue el casante? Térdida mujer Al dejar abandonado Con todo mi querer ¿Qué puntada fue el casante? Térdida mujer Al dejar abandonado Con todo mi querer Saludos al amigo Gustavo Chinoja Saludos al famoso Tijera Amigos allá en Pazcapán Saludos Saludos a Don Chino A Don Chino Poncio Saludos a Don Chino Poncio Saludos Am Amigo Carlitos Hernández Amigos de Panachín Seguntos a Tapu Lleguinche Saludos Mi amigo Raín Ailón Amigos hasta allá en Norte, Carolina Saludos a toda su familia allá en Llano del Coyote El amigo Marvin Méndez Amigos hasta allá en Cerro Cabricán Mi amigo Rigo Azcá Allá en Marse, en Villanueva El amigo Máximo Ailón Amigos de Llano del Coyote El amigo Teo Ramírez Amigos de Panimá, San Bartolomeo, Cotenango Saludos para Maga Montesinos también Para el amigo Maynor Alexander Pérez Amigos de Xeixac Saludos amigo Maynor Alexander Pérez La gente de Xeixac, Santo Tomás, Chiché Para José Para el amigo José Sanché Desde Chichat, Patachán Saludos Saludos Amigos, Daniela, Daniela, Saludos Así es, damas y caballeros De la música de Neon San Pedrana Desde Salina Magdalena Saludos hasta San Francisco, San Boricán Saludos para Tío Roci Muy bien Para compartir con nuestros amigos Ahí, arriba, arriba, arriba Las manos, los amigos del convite Ahí estamos con esa alegría Y por supuesto Estamos ya con las indicaciones Ahí para el amigo Selvin también Por acá compartiendo con nosotros Muchísimas gracias Ahí por compartir En esta ocasión Y por supuesto La música Que ya han solicitado Los amigos del convite Me imagino Ya trajeron ahí El listado Y esto se va Con el maestro Phil Batten Para esta ocasión De esta manera Vamos a recibir A los amigos Y también La música De Unión San Pedrana Ahí estamos entonces Con el saludo cordial Para todos nuestros grandes amigos Que también radican En los Estados Unidos Mucho gusto Y un placer enorme De poderos acompañar A través de la Super Producciones Torres Y la ley Que hoy Pues acá nos hermanamos Para llevarles A usted Maestros Dios 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 Lo que es este día De esta manera Estoy agradecido Muy bien Vamos a presenciar Las parejas que hoy Nos van a alegrar el día Rápidamente Vamos Con la primera pareja Los príncipes Del águila Del sol Gloriente Arriba las manos amigos Ahí estamos Bienvenidos Amigos del convite En la segunda pareja Tenemos a los príncipes Gladiadores Bienvenidos Lores a la segunda pareja Arriba la mano Bienvenidos A la segunda pareja Por supuesto Les damos la bienvenida A la tercera pareja Los gladiadores De dragones De dragones Arriba las manos También recibimos A la cuarta pareja El chavo y chico Arriba la mano La cuarta pareja Bienvenidos Gracias al todo poderoso Vamos a recibir Vamos a recibir La quinta pareja Los cazadores Los cazadores Los cazadores Del águila Australia Bienvenidos Amigos de la sexta pareja Los amigos del convite Ya se encuentran Presentes Acompañándonos En esta oportunidad Por supuesto Por supuesto Mis amigos Tenemos A la séptima pareja A los amigos Los sentimentales De la oscuridad Bienvenidos Bienvenidos Muchachos A hacer ese gran esfuerzo De presentar Su coreografía Queremos darle La bienvenida A la octava pareja Los domadores De serpientes Bienvenidos Muchachos Gracias Todo poderoso Nomina pareja Los amigos Los canibales De oro La novena pareja Bienvenidos Muchachos A esta oportunidad También queremos Darles la bienvenida A la última pareja Los ángeles De la luz celestial Bienvenidos Muchachos Arriba la mano Los amigos del convite ¿Dónde están Los amigos del convite? Arriba la mano Bienvenidos A esta pista de baile Hoy Inicia bailando Con la música De Diosa Pedrada Con fuerza Altares Queremos agradecerle A nuestro Dios Todo poderoso Que nos permite La oportunidad De poder estar Compartiendo por acá De poder Hacer realidad Esta fiesta De poder Darnos la oportunidad De abrir Nuestros ojos Y respirar Este aire puro Para este día Super especial Queremos agradecer Estamos ya En esta pista de baile Saludos A la junta directiva Acá en Guatemala Y allá En Estados Unidos Que dan lo mejor Para organizar Esta actividad Hoy presentando Hemos presenciado Buenas tardes Buenas tardes Arriba Cuidar Cuidar la sabiduría Cuidar la sabiduría Cuidar la sabiduría De esta manera Amba Que van a compartir Muchos días En la Super Aguacatán En su frecuencia 99.13 FM Y a través de la página De FAMBEN Radio Así por Aguacatán Amigo La ley Aguacatán También Proyecciones Todas Tres medios De comunicación Los que hoy Nos encontramos Compartiendo Con nuestros Grandes amigos Originarios De Salinas Magdalena Mucho gusto A estas Grandes personas Que por ahí Comparten con nosotros En esta Ocasión Amigo Magdalena Que se estamos Compartiendo Con todos Nuestros amigos Gracias amigos A ir compartiendo Muy bien Amigos del Convite Bienvenidos 11PT En la pista De baile Muy bien Bienvenidos Entonces amigos Del Convite A esta fiesta Tan especial Esta fiesta Es para que usted La goce Para que la disfrute La pase bonito Bienvenidos amigos De Urión San Pedrana Hemos iniciado La participación Del comité Que nos sigue A través de La ley Aguacatán Bienvenidos Bienvenido Mi amigo Raúl Bienvenido Compadito Dionisio Compadito Dimas Y todos Los amigos De Urión San Pedrana Bienvenidos Al amigo Gato Walter Y todos Los amigos De San Pedrana Bienvenidos Saludos Saludos amigos Saludos para el compadrito Juanito Perico Amigos de La agrupación Santiago Justo Del 30 de julio Estaremos con ellos Amigos de Momos Juanito Perico Saludos para el primo Saludos para el primo José Joc Saludos Chepito Allá San Brasisco San Patitlán Saludos Cabrón Chiquito Saludos primo Saludos para el primo Mateo Mateo Machar Saludos para Neto Huarcas Para José Ángel Osorio Allá Santa Cruz del Piché Buenos días Compadito José Ángel Osorio Saludos Saludos cordiales Saludos para Mauri Chiroi Allá en Villanueva Saludos al amigo Márico Armante Pum Saludos a José Luis Hernández Saludos a Manuel Osorio Allá Huesito Para Magda Montesinos Para mi amigo Aniceto Pazán Amigos de San José Saludos amigo Domingo Gómez Luisito Hernández Gente Saludos amigo Diego Ramírez Saludos al amigo Froilán Herrera Ya en sintonía También hasta allá Nacional Capital Saludos Amigazo Froilán Froilán Herrera Saludos al amigo René Huynh Amigos allá En los encuentros Saludá Mararrigo acá Para María Argueta Para el amigo Jorge Diego De León Y el amigo Cruz Mateo Manzar Saludos Saludos amigo Santos Santos Churrunel Hasta allá En Chacruz Sonolá Saludos Comparito Santos Churrunel Para el amigo Fidel Percuato Pues amigo Amigos hasta allá En la zona 12 De la ciudad capital Saludos Comparito Fidel Saludos Saludos a la chiquita Saludos a la chiquita Saludos a la chiquita Llega mi amigo Julio Herrera Gente Amigos de la zona 4 De la ciudad capital Saludos para Hugo Y Bull Allá en Jocote Seco Mi amigo Julio Herrera Saludos Amarito Julio Herrera Saludos Saludos a Freddy Marroquín Miguel González Explosión Golares A todos los amigos A través de Producciones Torres Y amigos De La Ley Saludos Saludos a la Amigo Freddy Marroquín Miguel González La Ley Aguacatán Saludos Amigos Explosivo Nárez Para Enrique Álvarez Saludos Al amigo Checha Castro También Saludos Para Giovanni Baten Para Pedrito Roquel Para Marta Rojas Saludos A los amigos De Chatiná Puerto Saludos Amigos De Chatiná Puerto Saludos Para TIC Saludos Para Don Nazario Roquel Saludos Saludos Corrientes Don Nazario Buenos días Don Nazario Roquel Saludos a la hija Saludos al famoso Cuchillo Hoy trae guantes La cuchilla Saludos a mi Compadente Cuchillo Saludos a la Cuchilla Raúl Hoy viene con Guantes Raúl Por la cuchilla Por el chullo Por ese camarón Porque está ahí abajo Saludos a mi Un saludo para María Luisa Del Río Blanco, Zacapulas Ya preparando a la venta Ya preparando las baterías Un saludo para María Luisa 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 Saludos a Don Fulibra Al Pococito también, saludos Saludos al Pococito A mi amigo Monodosorio Ahí hay Wachito, saludos Amigos Monodosorio Un saludo muy cordial para todos nuestros paisanos Allá en la Nueva Americana Para todos nuestros amiguitos Que radican en Allá en Providen, saludos cordiales A mi amigo Jorge Diego Jorge Diego de León, saludos compadre Un abrazo Allá en Providen Al Cien Al Cien compadritos, saludos, buenos días A los paisanos allá en Colorado Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Venga fuerte los aplausos damas y caballeros Para los amigos Los amigos de Convite, venga fuerte los aplausos Felicidades Felicidades